Hola y bienvenido a mi canal de YouTube, yo soy la doctora Liliana Morales. Hoy voy a hablar acerca de las reacciones adversas de la radioterapia de cabeza y cuello en la mucosa bucal, en la boca. ¿Qué deben ustedes tener en cuenta antes, durante y después de una radioterapia? ¿Por qué? Porque se pueden afectar diferentes zonas de la boca y ser muy incómodo para el paciente. Esto se puede evitar o al menos se puede detectar de manera temprana. La radioterapia en la cabeza y el cuello en esa zona puede provocar alteraciones o reacciones adversas en las células de la mucosa bucal, en las células acinas ductales de las glándulas salivales y también en los tubulastros de estocitos alveolares. Es decir, en las células que forman el hueso alveolar, que es el hueso ese que aloja el diente, el que lo sostiene, provocando alteraciones como mucositis, que es una atrofia inflamatoria de la mucosa, que puede ocurrir con diferentes lesiones ulcerativas, lesiones descamativas, con enrojecimiento, con dolor. Se puede incluso afectar las terminaciones nerviosas. Todo esto se recupera después de la radioterapia. No es que el paciente no vaya a recuperar su salud, pero sí tienen que saber qué les puede pasar y qué hacer en ese caso. Entonces, también, como se afecta con los osteoblastos y los tecitos del hueso, puede provocarse una osteoradionecrosis, es decir, necrosis del tejido óseo, pero para eso también nosotros les vamos a explicar qué les va a hacer. Y en cuanto a la afección del glándulo salivar, se puede producir xerostomía. La xerostomía es una disminución de la producción y la secreción de la saliva. Entonces, el paciente tiene la boca seca, esto realmente es incómodo y dificulta la dilución de los alimentos, la digestión de los alimentos que inician en la boca, como son los hidratos de carbono. Pueden aparecer infecciones oportunistas, pueden aparecer las caries por irradiación. Es decir, que hay una serie de afecciones que ustedes tienen que tener en cuenta. Closodridinia, digeusia, es decir, cuando también la persona percibe los sabores de manera diferente, se modifica la percepción del sabor de los alimentos. Entonces, ¿qué deben hacer antes de la radioterapia? Antes de la radioterapia, lo que se hace es eliminar todos los posibles focos de infección, ya sea con tratamientos conservadores o extracciones. Tengan en cuenta que la extracción se debe realizar al mínimo dos semanas antes de comenzar la radiación. Y generalmente se hace una afeolectomía, es decir, se retira el hueso también de esa extracción que sea necesaria, no es que haya que quitarle los dientes. O sea, cuando sea necesario en una zona retirar un diente, se retira también ese hueso. Se sudura bien y se indica antibiótico para evitar infecciones y el inicio de la terapia. También, para evitar las caries dentales, se sellan las fisuras de todos los dientes que puedan ser susceptibles a esas caries dentales. Y, bueno, se hacen protocolos o se inician protocolos de higiene bucal, se controla la dieta, se indica una dieta adecuada, y se motiva al paciente para que continúe con su terapia, aunque les pueda surgir este tipo de inconvenientes. Entonces, durante la radiografía, ¿qué es lo que se controla? Se controla el posible desarrollo de las caries dentales por el tema de la aceroptomía, ¿verdad? Y el tema de las caries por irradiación. Y entonces se van a indicar, se va a controlar mucho la higiene, se va a controlar la dieta y se le va a indicar los dentífricos florados, altas concentraciones de flúor de 5.000 a 10.000 partes por millón generalmente, y se va a indicar entonces el control químico de la placa con clorexina al 0.12% dos o tres veces al día. Ahora, después de la radioterapia, hay que continuar con el cuidado del paciente. ¿Por qué? Por lo mismo, para poder devolverle el estado de salud que tenía. Y para esto se controla la higiene oral, se controla la dieta, que eso se mantiene todo el tiempo, y se utiliza flúor en gel que se coloca en la consulta, en el cabinet, se coloca cada seis meses ese flúor en gel. Y puede ser que también continúen con la clorexina, pero ya combinada con otras sustancias o como el cloruro de acetilpiridinio, o puede ser que sea con aceites esenciales que no te contengan alcohol, porque para evitar lo que es la resequedad de las mucosas que ya están resecas. Pero todo esto puede volver a la normalidad. Entonces, si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios. Más adelante les voy a estar hablando de la quimioterapia y de los tratamientos inmunosupresores. Entonces, te sugiero que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas estos videos. Gracias por tu atención. Yo soy la doctora Liliana Morales.